Me indica que ya, me dice que ya, ya me olvidé mi cuaderno en la casa, estoy en el trabajo de mi papá. Ya bueno, trabaja en una hojita aparte y luego pasa al cuaderno de limpio en la casita, ¿ya? Ya, listo, me indica que ya hemos hecho el organizador, por favor, tenga la voluntad. No, 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 no. No, 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 no Sí, saque su cuaderno de limpio de ciencias naturales, por favor. Profesión de cuatro, de cuatro, de cuadros. Sí, cuaderno de cuadros. Y si tiene limpio, no hay problema. Ya, vamos. Ya. Listo, vamos. En hojita nueva, cuaderno normal. Hojita nueva. Cuaderno normal. Voy a poner de título tema número uno. Y al ladito voy a poner características de los animales invertebrados. Ya, voy a poner en cuaderno normal. Voy de nuevo. En cuaderno normal, voy a poner con el color rojo de título, tema número uno, características de los animales invertebrados. Profe, ¿características de los animales invertebrados? Profe, ¿características de los animales invertebrados es con rojo o con el color rojo? Sí, es con rojo. Es con rojo. Mirará cómo está escrito invertebrados, por favor. Ya, mirará cómo está escrito invertebrados. Profe, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? Voy de nuevo. Tema número uno, características de los animales invertebrados. Con rojo, ¿no? Cuaderno librecita, cuaderno normal, título, tema número uno, características de los animales invertebrados. Profe, la que está compartida pantalla, cuaderno normal. ¿Mande? Profe. ¿Mande? Profe, ¿puedo repetirme qué hacemos? Profe, no me está mal. Ya, a ver, listo, le vuelvo a dar. Ah, los animales invertebrados. Ya, cuaderno normal, cuaderno de limpio, ¿no? Cuaderno normal, con el color rojo voy a poner tema número uno. Y al ladito voy a poner características de los animales invertebrados. Escucha. Voy a poner características de los animales invertebrados. ¿Puedo repetirme, profe? Ya puse el título, ¿qué más? Hasta ahí estamos, nada más. Después del título. Sí, después del título dice características de los animales invertebrados. Hasta ahí estamos, nada más. Ya, me indica si ya estamos hasta ahí, por favor. Profe, ¿me puede repetir? ¿Puedo repetir qué teníamos que hacer? Por favor. Listo, voy de nuevo. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Vamos, dice, tema número uno, características de los animales invertebrados. ¿Ya? Tema número uno. ¿Cuál es el título? Tema número uno, características de los animales invertebrados. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Vamos. Profe. Mande. ¿Puedo volver a repetir lo que hicieron? Es que no me valió mi internet y me salí de la clase. Ahorita ya puedo ingresar. Sí, no hemos hecho nada. Solo pusimos el título que dice tema número uno y características de los animales invertebrados. Hasta ahí estamos. Sí, estamos en cuaderno normal. Ya. Estamos listos hasta ahí. Listo, vamos. ¿Y qué usamos esos animales, profe? No, solo pusimos el título, nada más. Yo esto le puse para irle explicando, ¿ya? Vamos. ¿Quién me dice cuántos animalitos mira en la fotografía? 6, 5, 7, 7, 8. 7 me dicen. ¿Estamos bien o estamos mal? Bien. Listo, vamos. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien, tengo siete animales. Mande. ¿En vertical o libretita? Normal, por favor. Ya. Tema número uno, características de los animales invertebrados. Tema número uno, cliente. Tema número uno. Mande. ¿Qué cosa Agustín? Ya, listo, vamos. No vamos a hacer nada más, ¿sí? Hasta ahí. Vamos. Dicen que en la lámina yo veo siete dibujos, ¿no es cierto? Siete animalitos. ¿Qué características tienen estos siete animalitos? No tienen huesos. No tienen huesos y no tienen una columna vertebrada. Muy bien, vamos. El primer dibujo, ¿qué es? Un pulpo. Es un calamar. Es un calamar, vamos. El segundo dibujo, ¿qué es? Una medusa. Una medusa. Tercero. Un escorpión. Un escorpión. Un escorpión. Un erizo. Un erizo. Un morir. Caracol. 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 Un ceno de tierra. Un ceno de tierra. Una moscla. Una mosca. Muy bien. De estos animalitos, ¿cuáles viven en el agua? El erizo de mar. El erizo de mar. Me gusta el mar. Y también. ¿El caracol también vive en el agua? No. Bueno, este caracol es de tierra. También hay caracoles de agua, ¿sí? Sí, por eso digo que tiene caracoles. Muy bien. Tenemos dos animalitos que viven en el agua. Los erizos y las medudas. 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 Listo. ¿Este calamar en dónde vive? En el agua. En las plantas de los animales de los animales. Miren, no ha sido dos, han sido tres animalitos que viven en el agua, ¿no es cierto? ¿Y los otros en dónde viven? En la tierra. En la tierra. ¿Listo? Listo. Vamos. De estos animalitos, ¿cuál comen? Rafa, mi caracol está medio malo. ¿Qué después poníamos? Ya puse características de los animales invertebrados. ¿Qué más poníamos? Nada más. Hasta ahí le estoy explicando. Nada más todavía. Ya. Ya, listo. De estos animalitos, ¿cuáles nos podemos comer? El calamar. El calamar. El calamar. El pulpo. ¿Este qué animalito era? El pulpo. Calamar. El calamar. De estos animalitos que tengo en la lámina, ¿cuáles me puedo comer? Me dicen pulpo. Calamar. El calamar. Calamar. El calamar. Muy bien. Muy bien. Y el caracol. Sí, también caracoles. Hay caracoles que se comen. Muy bien. Listo. Vamos. Los dos tienes que mandar. Comúnmente, ¿cuáles de estos animalitos los vemos todos los días? La moscas. La moscas. La moscas. La moscas. La moscas. ¿Cuál más? La abeja. Los gusanos. La abeja. Los gusanos. ¿Puede ser un gusano o qué más? La moscas. El caracol. El caracol. Muy bien. El caracol. Las caracoles. Las cucarachas. ¿Qué me puede decirle chicole, por favor? ¿Mande? El caracol. El caracol. Listo. Vamos. Ponga a silenciar su micrófono, ¿ya? Si usted quiere hablar, levánteme su manito virtual y para podernos escuchar, ¿ya? Porque si hablamos todos a la vez, no nos escuchamos. Listo. Le estaba preguntando, ¿cuál de estos animalitos los vemos a diario? A ver, vamos. ¿Quién está levantándome la manito virtual? El caracol. Manito virtual. Vamos con Emily, que me está levantando la manito. Vamos. A la abeja. La abeja. ¿Cuál más? Al caracol. Al caracol. Y al gusano. Y al gusano. Muy bien. Listo. A ver, vamos, Sofía, ayúdeme. ¿Qué tienen en común todos estos animalitos? ¿Qué son los animales? De proponerlo ahí muy bien, que dijo. Que son seres vivos. Son seres vivos. ¿Qué tienen en común estos animalitos? Que son animales, son seres vivos. ¿Qué más? ¿Puedo? Que no tienen. Sí, también se alimenta. Sí, yo dije eso. Que tienen las cartas articuladas. No tienen huesos. Muy bien, no tienen huesos. Muy bien. Listo. Entonces, vamos. Ahora sí. Voy a poner de título los invertebrados. ¿Por qué los llamamos invertebrados? Porque son animales que no tienen huesos o no tienen una columna vertebral. Vertebral. ¿O también? ¿Lo vimos, Proje? No, no. Usted solo puso el título. Primero le explico y luego le indico qué copiamos, ¿ya? Profe. Mande. Yo hice esto. A ver, Anaí, ¿es verdad? ¿Qué hizo? Déjeme ver. Profe, ¿podemos escribir con los seres de colores? Ya, listo. Trabaje con los seres de colores. No hay problema. Profe, yo hice esto. Sí, estoy mirándola en la cámara. Déjeme verle dónde está en la cámara. Nada más. Tendrá la amabilidad. Tendrá la amabilidad de prenderme sus cámaras, por favor, para verles trabajar. A ver, vamos. Profe, está así. Profe. Déjeme verles que todavía no le ubico en la pantalla. No, no, no. Solo pido copiar el título. Los invertebrados. Nada más. Mande. Era así. Sí, así mismo. A ver, vamos. Solo voy a poner el título que es los invertebrados. Primero le explico y luego le indico que vamos a copiar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, listo. Entonces, vamos. ¿Por qué los llamamos invertebrados? Porque este grupo de animales... No tienen huesos. No tienen huesos. No tienen columna vertebral y tampoco tienen un esqueleto interno, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esqueleto interno? Es decir, los huesos que le dan forma al cuerpo, ¿no es cierto? Pero usted me dirá, entonces, ¿por qué tiene esta forma la mosca? ¿Por qué tiene esta forma el gusano? ¿Por qué tiene esta forma el caracol? ¿Por qué? Porque ellos tienen unas estructuras que moldean su cuerpo. Si usted alguna vez ha cogido una mariquita, ¿sí ha sentido que tiene como un... como su caparocito como duro? ¿Sí? Los que han tenido la oportunidad de coger los catsos. Sí. ¿Sí ha sentido que están como su caparocito como durito? Sí. Eso es lo que le permite al... en este caso al cacho tener esa forma. Bueno, porque eso le hace como protección, pero eso no funciona como un hueso, sino que como una protección. A ver si me pone, por favor, silenciar el micrófono, por favor. Listo, gracias. Póngame a silenciar su micrófono. No, ya le indico que vamos a copiar, por favor. Ponga a silenciar todo su micrófono. A ver, silencia todo su micrófono, por favor. Todavía escucho que alguien no silenció su micrófono. Listo. A ver, voy de nuevo. Primero le explico y luego le indico que vamos a copiar, ¿sí? Ya, entonces, ponga a silenciar su micrófono para que me pueda escuchar. Listo, estábamos en lo que eran los invertebrados. Los invertebrados es un grupo numeroso, además que no tienen huesos y tampoco tienen un esqueleto interno. La mayoría tiene una estructura de protección, como le decía, las mariquitas, las moscas, algunos otros animalitos tienen estructuras de protección. Pero eso no son huesos, son estructuras de protección. ¿Sí? Le puedo hacer una pregunta. Pero por supuesto. Ya, pero si los animalitos no tienen huesos, entonces, ¿cómo se mueven? Porque tienen patas articuladas. Pero no todos tienen patas, ¿no es cierto? Mire, acá hay una fotografía de acá. ¿Todos tienen patas? No. No. No, ¿no es cierto? Entonces, aquí... No, las estrellas de marquitas. Esa fue una pregunta. A ver. La esposa, ¿cómo se mueve? Tiene músculos. Eso, muy bien. Mire, todos hemos visto alguna vez un gusanito, ¿no es cierto? Ellos... Se mueve, se mueve alzando, alzando su cuerpo. Muy bien, un caracol. Igualmente hemos visto una babosa, cómo se mueven, ¿no es cierto? Sí, se mueve lentamente, pero se mueve moviendo los músculos. Profe, en este clase no estamos haciendo nada y yo misma se acaba su hora. Es que yo necesito explicarle primero para poder trabajar. Usted ya sabe que yo primero le explico y luego trabajamos... Los erizos de mar, ¿también se mueven con sus músculos, profe, o cómo se mueven? Bueno, en el caso de los erizos de mar, la corriente los ayuda a movilizarse, ¿no? Ya va. Ya va. Sí, profe, y las estrellas. O se mueven, además, se mueven por la corriente o también por los músculos o se mueven como un pulpo. Así es, no todos los animalitos tienen como espatas articuladas. Entonces, muchos de los animalitos, estamos hablando de la protección, ¿no es cierto? Todos hemos visto una hormiguita. ¿Cuál es la protección? Bueno, esa capa le funciona como protección. Volvamos a la mariquita que todos hemos visto alguna vez, ¿no es cierto? Si yo cojo la mariquita... Yo me encolqué a una mariquita aquí en mi casa. La presiono y voy a sentir que su cuerpito es como duro, ¿no es cierto? Esa es la protección. Si yo he cogido los cachos o los catzos, esos que hacen con tostado, ¿no es cierto? Voy a ver que tiene su cuerpito medio duro y esa es la protección de ese animalito. En el caso del calamar, vamos, ¿dónde está el calamar? Este calamar. Esta partecita de aquí le servirá como protección. Cuando él se sienta amenazado, él va a tener como defenderse con sus tentáculos. En el caso del caracol, él cuando se siente amenazado, se esconde en su concha. Y ahí ya se siente seguro, ¿no es cierto? Lo mismo que las medusas cuando se sienten amenazadas, ¿cómo es? Hacen funcionar sus tentáculos o se esconden simple y sencillamente, ¿no es cierto? Mande. Sí. ¿No puede que el calamar, como... Pero es que esa... Tengo la parte de arriba que se dicen los tentáculos y... Sí, se apega, Agustín, al micrófono porque no le escucho y creo que los compañeritos tampoco le escuchan. El calamar tiene un tipo de mojo, ¿cierto? Tiene uno para... También tienen eso. Listo, entonces, ahora sí. Entonces... Mande. El pulpo tiene huesos. No. Los pulpos no tienen huesos. Vamos. El calamar. Voy a poner el calamar. ¿Ya? 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 Listo. Ahora le indico qué va a copiar. Ponga una viñetita, por favor. Ponga una viñetita. Mande. Las esponjas se mueven. ¿Qué ponemos? No la escuché. Las esponjas no se mueven. O sea, las esponjas están en cada rincón del mar. Y... Ponga algo de adentro de ellas. Listo. ¿Cómo es? Vamos a ir viendo cada grupo. Entonces, ahí vamos viendo dónde viven, qué comen y etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Vamos. Primera viñetita, voy a copiar. Grupo más numeroso de animales. Primera viñetita, voy a copiar. Grupo más numeroso de animales. Solo ponemos eso. Sí, solo ponga eso. Pongo una viñetita y voy a poner grupo más numeroso de animales. Empezamos con mayúsculas. Empezamos con mayúsculas. Muy bien. ¿De dónde a dónde debemos copiar, profe? De aquí, donde dice el grupo. De donde dice el grupo a animales. Grupo a animales. Muy bien. Pero pon la G de gato con mayúsculas, no con mayúsculas. Sí, muy bien. Profe, ¿puedo repetir otra vez mi internet? Está malo. Grupo más numeroso de animales. Entonces, cuando en la pregunta de examen... ¿De dónde a dónde debemos copiar? Grupo hasta animales. Cuando en la pregunta de examen le diga, ¿cuál es el grupo más numeroso de animales? Usted me va a decir. Los invertebrados. Los invertebrados. Los invertebrados. ¿Cuándo? Porque no tienen huesos. ¿De dónde a dónde podemos copiar? Porque mi celular está... No sirve. Matías. ¿De ese grupo? De grupo a mi mamá. Hasta animales. Y mi mamá está aquí para que ella me preste su celular y está en el hospital. Eso. Si tiene alguna duda, Matías, el video va a estar subido al YouTube, ¿ya? Profe, ¿por qué no lo escriben por el chat? ¿De dónde le han escribido para que sea más fácil? ¿Qué cosa? ¿Por qué no lo escriban por el chat para que sea más fácil? Profe. Bueno, estamos terminando. Dígame, Matías. Profe, ¿de dónde? ¿Dónde debemos copiar? Mi mamá no está aquí para que ella me preste su celular y está en el hospital. Eso le digo. Estamos copiando desde grupo hasta animales. Grupo más numeroso de animales. Profe. Ya no lo miran. ¿De dónde pone la propia? ¿Cómo es? Si no, Matías. Yo voy a ir a la parte... Profe, yo voy a ir a la parte donde... ¿Dónde? Póngame silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Matías, si usted... ¿Cómo es? Si usted no me escucha, o sí me escucha. Sí, ahorita lo escuché. Ya listo. Ya, para no tener estas interrupciones, usted puede ver el video en la tarde en el YouTube, ¿ya? Para que a usted también se le haga más fácil, ¿sí? No sé si me escuchó, Matías. ¿Quieren? ¿Sí? Ya, listo, va. Segunda viñetita, por favor. Voy a poner, carecen de columna vertebral y de esqueleto interno. Segunda viñetita, carecen de columna vertebral y de esqueleto interno. ¿También ponemos articulado? Sí, ¿dónde está? Esqueleto interno articulado, muy bien. Articulado quiere decir la... ¿Cómo es? La estructura de protección, como la armadura. ¿Ya? Escribí más, profesor. Listo, segunda viñetita. Voy a poner, carecen de columna vertebral y de esqueleto interno. ¿Ya? Carecen de columna vertebral. Carecen quiere decir que no tienen... ¿Qué no tienen? En columna vertebral es decir huesos y de esqueleto interno articulado. Esqueleto interno quiere decir la protección. ¿Sí? Ya, vamos. Ya, hasta ahí estamos. ¿Mande? ¿Puedo repetir de que copiamos después de grupos más número? De animales. Listo. El segundo asterisco o la segunda viñetita. Voy a poner desde aquí, carecen hasta articulado. Ya, gracias, Mario. Ya, listo. Hasta ahí le espero. ¿Ya? Ahí usted puede dejar... ¿Mande? Listo. Ahí usted puede dejar un espacio de cinco cuadritas para que ponga cualquier dibujo de invertebrados. Cualquier animalito invertebrado. Recuerde que... Yo escribí esto. ¿A quién podemos pegar? Grupo más numeroso, grupo más numerosos de animales, cualquier animalito invertebrado. ¡Ay, pero tenemos que pegarlo! Listo. 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 Toma. Carecen de columna vertebral y el esqueleto interno. Nada más. Ya. Gracias, Issa. Vamos. Después de haber copiado la segunda viñetita que decía, carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado, voy a dejar un espacio para pegar. Hay tres animalitos. Uno aquí, uno en la mitad y otro al otro extremo. El que ustedes... Pero puede dibujar. Dibujar o puede pegar. No hay problema. Ya. Listo. Ah. Entonces, yo ya dibujo un estudio de demás. Hágame unos dibujitos bien bonitos, por favor. ¿Ya? ¿Hasta el libro de febrero, profe? ¿Mande? ¿Cuántos dibujos dibujamos? Tres. ¿Quiere repetir, profe? Usted elige cualquiera. ¿Puede volver a la página, por favor, a la página anterior? Ya. Listo. Vamos. Profe, después de articular, ¿o qué iba, profe? Ahí voy a pegar o a dibujar tres animales invertebrados. Cualquiera. Usted elige cualquier animalito que quiera dibujar o pegar. Que sean tres. Uno aquí, uno en la mitad y el otro al otro lado. Profe, la estrella de mar no tiene huesos. Muy bien. La estrella de mar no tiene huesos. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Profe, la mariquita no tiene huesos. ¿Cuál? 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 La mariquita. La mariquita no tiene huesos. Muy bien. Y el rinoceronte, profe. El rinoceronte sí tiene huesos. Es un animal vertebral. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Es que el rinoceronte tiene carne. Sí, profe, yo quiero. ¿Puedo avanzar? Sí, listo. Sí, profe. Vamos. Los animales invertebrados se clasifican en cinco grupos. Esponjas, selenterados, equinodermos, artrópodos y moluscos. ¿Por qué no gusanos? También hay una clasificación que a los gusanos los saca aparte, ¿no? ¿Por qué? Por, ¿cómo es? Por las características que estos animalitos presenten, ¿sí? Entonces, vamos. Voy a hacer tal cual está el organizador, pero solo con las palabras, no con los dibujitos, ¿sí? O sea, eso ya hemos hecho antes en el cuaderno de burbada. Ya hemos hecho. Ah, ya. Entonces, listo. Si ya tiene hecho, entonces va a copiar el organizador en su cuadernito de limpio. No hay problema. Pero aquí, recuerde donde dice Medusa, ¿sí usted qué va a poner? Profesor, ¿hacemos ese organizador en otra hoja? Sí, no sé si puede estar. En el cuaderno de borrador podemos, o sea, copiar lo que escribimos. Ahí tenemos esto mismo, así que de ahí ponemos. Ah, ya. Muy bien, entonces, listo. No sé si tiene alguna pregunta. Voy a copiar este organizador. ¿Qué quiere decir este organizador? Pasamos al portafolio. Se clasifican en esponjas, selenterados, equinodermos, artrópodos y moluscos. Y también póngale ahí los gusanos porque en su libro está aparte los gusanos, ¿ya? ¿No se puede ir al baño? Ahorita mismo nos vamos a desconectar. A ver, no sé si tiene alguna pregunta. Si usted tiene este organizador en su cuaderno, ¿debo? Creo que lo que estamos haciendo ahorita, las dos páginas, hay que subir al portafolio. A ver, el organizador sí me sube al portafolio. El que estamos haciendo ahorita. ¿Usted el día A? A ver, estamos con quinto, con quinto B, ¿verdad? Con quinto. Déjeme ver, quinto E. Déjeme ver cuándo tiene texto, por favor. Quinto. Profe, subimos el organizador al portafolio, ¿verdad? No, este organizador no. Vamos, dice, voy a hacer, déjeme ver cuándo tiene texto conmigo, por favor, para el día. Profe, en la clase subimos el portafolio, lo que vimos hoy. No, en la clase no, solo vamos a subir al portafolio tareas y trabajos de libro, ¿ya? Listo, mañana nos vemos. Ya, listo, ¿puedo retirar la lámina? No, profe, no, espérese. Ya, listo, me avisa que no puedo retirar. No, 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 de lo que estamos haciendo ahorita, profe. Así tenemos, ya listo. Profe, ¿eso toca dibujar o eso toca escribir? Solo voy a escribir, pero aquí en vez de medusas voy a poner celenterados, ¿ya? Solo con esa aclaración. Solo voy a hacer las letras, voy a hacer los dibujos. ¿Petir, por favor? Solo voy a hacer las letras, no voy a hacer los dibujos. En vez de medusas voy a poner celenterados. Con esa aclaración nada más. ¿Ya? Listo, chicos, ha sido un gusto trabajar con usted. Los que ya terminaron se pueden ir desconectando. ¿Mande? Chao, profe. Los que ya terminaron se pueden ir desconectando. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.